Hola, muy buenas tardes. Son las 7 y 4 minutos. Hoy vamos con cuatro minutitos de retraso. Hemos terminado un poquito tarde la charla que teníamos con las mujeres, con la charla con las presidentas de la Sociedad de Mujeres Empresarias y nos estaban esperando ya nuestros músicos, nuestros artistas y bueno, hemos terminado ahí de recomponernos técnicamente y ya estamos aquí en el directo. Tenemos por delante una charla ahora que va a ser, yo creo que, pues de las más divertidas que hemos tenido aquí en Granada Digital. Está en la sexta semana de los directos en Red que estamos haciendo en Granada Digital. Ha pasado por aquí ya todo el mundo y no podía estar todo el mundo si no estaban con nosotros. Juan Alberto de Niños Mutantes, Nani de Niños Mutantes, Antonio Arias y Erick Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, a todos, a la vez. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Oye, me vais a perdonar, tengo que empezar por, coño, Erick con esta escenografía que nos ha puesto nos tendrá que contar qué ha preparado aquí, porque Erick, ¿qué ha hecho? ¿Esto qué es? Cuéntanos. ¿Esto es la bola de él? Habla fuerte, Erick, que tiene el teléfono lejos. ¡Fuerte! ¡Hala! Arreglado, ¿no? No te lo vimos, Erick. No te lo vimos. Bueno, menos Granada. Granada. Zambia está bien. Etiopía también. Granada. Pues nada, pues esa es la noticia de última hora. Ya ha llegado, hemos limpiado de coronavirus todo el mundo, menos Granada, ¿no? Que por desgracia no vamos a pasar a la fase 1, por cierto. Y eso sí que en noticias no se ha comunicado oficialmente, pero me temo que nos vamos a quedar en la fase 0 una semanita, ¿no? Y eso, no hace falta que nos pongamos muy serios, pero sí que tiene un punto de seriedad porque es una putada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, los granadinos. Todo a la vez. Por favor, hablemos todo a la vez. Todo a la vez. Porque si habla uno, ya es afán de protagonismo. Entonces... ¿Qué digo yo? Entonces, ahí hablamos. ¿Qué digo yo? Esto lo he vivido con Antonio cuando nos presentábamos a Concur, decía, ¿quién va a ganar? Que digo yo, que en Granada también llevamos un retraso con respecto a la asimilación del virus. Lo primero que hubo en Granada fue... Retraso mental. Fue broma sobre que la mala joya impedía el desarrollo del virus. Así estuvimos una semana en medio hablando de vacilándole al virus. Así que ese retrasillo lo llevamos secular. Sí, sí, totalmente. Oye, pero un momento, pero también podemos... Pero bueno, el retrasillo ese, pues bueno, pues luego lo pagamos por una semana y semana. Ahí estamos, metemos. Juan Alberto, Nani, oye, ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿Cómo lleváis este confinamiento, macho? Yo, Eri no lo lleva mal del todo. Por lo menos se te ve bien, macho. Pero no sé, Juan Alberto... Como el culo, ¿no? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo lo estáis llevando, Juan Alberto, Nani? Pues estamos cansadísimos de todo el día. Cansadísimos de ensayar. Bueno, pues lo llevamos como todo el mundo, me imagino. Bueno, con paciencia, con paciencia, intentando vislumbrar un poco qué coño vamos a hacer a partir de ahora. Pero bueno, y con todo el humor que podemos también, ¿no? Pero vamos, yo personalmente lo llevo bien. Y si hay que esperarse una semana más o dos semanas más, pues esperaremos qué vamos a hacer. No hay otra. Yo he llevado muy bien el confinamiento, me he puesto en modo zen, estaba muy contento con el silencio y estas cosas. En fin, convenciéndose de algo, de que había que sacar algo positivo. A mí lo que me jode esto es de la nueva normalidad, que parece un... Podría ser una canción de la inercia de Lagartí y Janín, lo de la nueva normalidad, ¿no? Suena... Es popular, esa es de los cabezas de cartel de grupos... Lo de la nueva normalidad me da mucho miedo y me parece horroroso y me deprime mucho más la nueva normalidad que el confinamiento, al que se le podían sacar cosas buenas. A la nueva normalidad esta me parece a mí que poca cosa buena se le puede sacar. Yo pienso, yo voy a decir la verdad, a mí, yo me tiraba un año más, porque en mi puta vida he tenido tanto tiempo en mi casa, a meterme las uñas, cosas que no hacía nunca. Se te ve muy tranquilo. Sí. Por ejemplo, el motivo de esta charla era el futuro de la música. Mi primera pregunta. ¿Alguno de los que os habéis metido en la música pensabais que tenía futuro antes del coronavirus? Porque vamos a ver. Os digo una cosa. Yo empecé en la música a los 14 años. Yo hice, yo hice. Sí. Muy bien. Y hasta 32 años después no tuve dinero para cotizar conmigo. Vale, he estado en grupos de grandes caché, pero si divido mi ganancia por 38 años de mozo de almacén de una taberna, él ha ganado más que yo. Entonces, todos sabemos que esto es un trabajo romántico en el que tienes que tener algo que te dé de comer y si con suerte metes un pelotazo, usted te mete un pelotazo, pues muy bien ese año, pero no toda la vida. Entonces, ¿quién diga qué va a pasar ahora con la música? Por lo de siempre, sin futuro, vamos. Igual que antes. La verdad es que dentro de la zona con la que lo cuenta Eric, tiene bastante razón. El trasfondo de lo que está diciendo Eric es una realidad absoluta. O sea, somos titiriteros que hemos malvivido toda la vida. Ahora vamos a malvivir aún peor. La música va a seguir viva siempre, pero porque es nuestro enganche. Pero nuestra economía, yo creo que incluso algunos grupos con las ayudas van a ganar más dinero ahora que cuando tocaban. Que la putada va a ser cuando se acabe el estado de alarma y tengan que salir a los conciertos. ¿Te ayudas? ¿Pero es que os van a dar una ayuda esto como es? No, si no te dan ayuda a ti es porque tienes las cosas. Mira, vamos a ver. Hablar sobre el futuro de la música. ¿Quién se le ha metido en la música? Uno se puede meter por el showbillismo, ¿no? Que por la población, las fans. Yo no me meto en eso, sea de puta madre que a uno que haga lo que quiera, ¿no? Otro como yo que es por lo único que se hace. Mil cosas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el uno por mil de cada grupo llega a tocar en un festival y sale en el cartel junto a lo grande y se paga los gastos. Entonces, no sé, esto siempre ha sido de riesgo. Yo creo que la música siempre va a sobrevivir, ¿no? Porque, pero claro, nuestra economía era una puta mierda antes, quiero decir, en general. Y ahora, pues, lo seguirá haciendo. Bueno, hay un aspecto positivo que es, por ejemplo, nunca en la vida un ministro de Cultura había contemplado una ayuda fuera de una legalidad absoluta porque nosotros podíamos ir accediendo a una oficialidad de nuestro arte a través de o hacernos autónomos, hacer una sociedad o, bueno, o, bueno, había plataformas que al final no han funcionado, cuál era la de Impulse o todo esto y, sin embargo, ahora se contempla un poco más parecido al esquema francés. Si tú puedes justificar tantos días de trabajo, tantos días de tocada, cada día suma 12 horas, es la primera vez que un ministerio lo contempla, ¿no? Eso por el lado oficial, había mucha lucha, había un parón cultural, había una llamada de atención, pero nunca en la vida se había contemplado otro... Muy bien, Antonio, un aplauso porque lo han contemplado, pero lo están contemplando porque el mundo se acaba, ¿entiendes? Hay que contemplar estas cosas cuando no hay... Pero que el rostro de luz cierre no signifique que el mundo se haga. No, al revés, se abre un nuevo mundo. Sí, de cualquier forma, el nuevo mundo también es ahora. O sea, el análisis que hice, Erick, tiene toda la razón del mundo. Al final la gente, el mundo de la música, la grandísima mayoría son muchísimos músicos, que es que esto no les va para llegar a fin de mes y que ahora mismo siguen estando probablemente en la misma mierda que estaban antes. Pero ahora el término este horroroso que coincide contigo con Alberto, de la nueva normalidad, que yo, aparte de horroroso, me acojonan porque es que eso de la nueva normalidad no sé qué pollas va a ser. En el mundo de la música, esa nueva normalidad, ¿cómo carajo va a ser? Porque ya tenemos claro que conciertos no va a haber en el 2020 probablemente. O sea, no hay claro, pero todo hace indicar que conciertos del 2020 va a ser muy difícil que haya. En el mundo de la música, la nueva normalidad, ¿cómo va a ser? Analizad, nueva normalidad dentro de un ataque de extraterrestres o de una pandemia. O sea, estamos hablando de una normalidad de algo que no es normal. Sería nueva normalidad, ¿no? O sea, apenas se acabe la normalidad, apenas vuelva la normalidad, nos volverán a dar por culo como siempre nos han dado. Vale, Eris, pero mientras tanto, por ejemplo, de aquí, yo qué sé, hasta que se puedan hacer conciertos. No, que aplaudo, aplaudo, aplaudo ese gesto, ¿no? Por parte del gobierno es realmente, pero claro, lo aplaudo yo como aplauden las camareras que nunca, que nunca, que cambian pisos en los hoteles. O sea, ahora todo el mundo, todos los desgraciados estamos cubiertos por la normalidad, ¿no? Es un detalle, es de puta madre, es cojonudo, pero, lo aplaudo, pero, quiero decir, como, al igual que decían los poetas o los escritores de libros, bueno, pues para mí el confinamiento es algo a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Bueno, pues para mí, ¿no? A nivel músico, cuando digo para mí, no me refiero, yo a lo mejor, a lo largo de los años, he podido mantenerme desde hace 10 años, 15 hasta aquí, decidir de la música, pero, para mucha gente que no vive de esto, ¿sabes? Pues, bueno, pues, esto está tan jodido como siempre han estado, no la música, sino todas las disciplinas artísticas, ¿no? Creo que estamos bastante acostumbrados a la hora de elegir las expresiones artísticas que sabemos lo que conlleva, ¿no? Ese riesgo, ¿no? Y ahora doy paso a otro, porque hemos olvidado lo que va a haber. Bueno, también, también hemos visto algunos puntos flacos que si hubiéramos tenido más saneado, por ejemplo, el acceso al saneamiento en redes, lo sé porque mi hermano José Ángel lleva años y muchos meses hablando de las plataformas americanas o extranjeras, cómo se monetiza ese dinero, micromecenarios, o sea, muchas visiones en redes que ya los americanos, sin tener el virus, estaban adoptando muy bien. No significa que ahora podamos, porque como muy bien dice Eri, en cuanto esto acabe, ya el desierto va a ser inmenso, porque todavía no sabemos, ¿no? Si vamos a tener que alquilar una sala de mil para que entren cien, todavía no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero evidentemente fuera de la ayuda sí se presenta un paramo del espanto, pero también nos hará un poco, un poco no, un mucho, ver cómo nos posicionamos en redes, no a nivel popular, sino a un nivel mucho más... Profesional, ¿no? No, porque hay, por ejemplo, en plataformas que hay de monetizar o de mecenaco mensual, no hay plataformas españolas que yo haya visto, te tienes que meter en una americana y eso no sirve para nada, ¿no? Digo yo, para ver algo de lo bueno dentro del confinamiento, luego para ver lo malo, es verdad que lo malo se ha hecho absolutamente evidente, y también es verdad que la gente no conoció realmente nuestra situación, no solo somos nosotros que, como bien dice Eri, creo que a los que estamos aquí saliendo en pantalla nos ha dado tiempo de hacer un montoncillo, o de discos, o de lo que sea, de tal manera que nuestro crédito personal puede ayudarnos en un banco, en la sociedad de autores, afuera o dentro, ¿no? Pero el que no lo tenga sí que tiene un problema con respecto a este oficio, porque se te escapa de las manos, aquí hay que ser músico a todas las horas, antes era todos los días y ahora es a todas las horas. Bueno, por no hablar, no, iba a decir que por no hablar solamente de dinero, que es de lo que estamos hablando, hablar de música, de cómo se escucha la música, de, en fin, ahora mismo estamos en esta situación, es curioso que se ven algunas historias, ¿no? Se ven, bueno, los únicos conciertos que se hacen son los conciertos estos en Instagram de un cantante solo con su guitarra, o que cada uno graba una parte por su casa, bueno, esto nos lleva a un empobrecimiento de la música que como continuemos mucho rato por este camino, a la música no la va a echar nadie de menos porque artísticamente, verdad que a veces la reducción de posibilidades técnicas te puede llevar a resultados creativos muy chulos, pero vamos, yo creo que no vamos por ahí y el tema es qué se puede hacer, ¿no?, en este periodo intermedio, porque lo que queremos todos es que se acabe la nueva normalidad esta, que volvamos a nuestra normalidad de toda la vida. Que vuelva a la de la toda la puta vida, claro. Juan Alberto, como bien dice, como bien dice y ha entrado diciendo, no hablemos de dinero, te voy a decir una anécdota mía, yo iba a comprarme unas croquetas al Mercadona y a la hora de pagar le hice un crismo en la casa, con mascarilla, y despreció mi... ¿Diciste un qué? Te darían la vuelta entonces, ¿no?, te darían la vuelta. Yo no paro de... De pagar con mi arte, haciendo precisión en las cajas del Mercadona, con los guantes, con... ¿Qué va? Le hiciste un redoble y con eso te llevaste las croquetas. Mira, no, no me lleve nada. Os quería contar una cosa. Hoy he visto un grupo que han sido los primeros que se lanzan a anunciar una especie de gira. Nani lo mismo lo ha visto porque nos lo ha contado a nosotros nuestro manager. Velasco, que no sé si los conocéis, que son del País Vasco, han anunciado que van a hacer una gira en autocines. Bueno, es una cosa curiosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde hay de eso? ¿Dónde hay autocines? Parece que en Madrid, el Denia y el Getcho. En Alendín y en Alendín. Ahí está la gira, ahí está el filón. Entonces, desde aquí le hacemos un llamamiento a los que tenían el Cine Club este que estaba en Alendín. Yo no sé si fuisteis vosotros alguna vez, yo no fui nunca, pero bueno, puede... Que nos reactiven, claro. Que nos reactiven, claro. Bueno, hablando de Alendín y de esa zona de por ahí, podemos hacer conciertos en el parking de caravanas que hay ahí en el Suspiros Moros, que son grandes, grandes compollas. Ahí entran 400 sillas sin problema. Es que eso precisamente... Dale, 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 perdona. Dale, dale, dale. No, perdona, no. Todos a la vez. Yo sí digo una cosa. A mí me aburre muchísimo esto de las actuaciones en directo. Está bien para un rato, estuvo bien los primeros días, pero yo por lo menos soy incapaz de consumir música así. No me interesa especialmente, la verdad. Yo traigo un chiste de Max en el país muy bueno que decía, por favor, más contenidos culturales gratis. Y no, estoy planteándome pagar por la cultura. Mira, tenéis que pensar una cosa. Partamos de la base que la música es un bulo. ¿Puedes desarrollar un poquito tu idea? Pues no, porque acabo de decir la frase, pero no me ha dado tiempo de desarrollarla. Pero que la desarrolle otro. Que la desarrolle otro. Ahí la ha dejado. Ha cebado, ¿no? Ha cebado y ya llega otro y la desarrolla, ¿no? Claro. Yo creo que para bien o para mal, muy bien desinfectadores, dígase. Para bien o para mal, tendremos que esperar a que a la nueva normalidad, a la suceda, a la normalidad total. Y tendremos que esperarnos. Y mientras tanto, como dice Antonio, pues buscando montoncillos de billetillos olvidados debajo del sofá para poder sobrevivir. Y poco más hay que hacer, porque... Oye, vosotros os planteáis, Nani, hay una, por ejemplo, hay una interesante, una opción, por ejemplo. Imagínate, hasta que se pueda dar ya la antigua normalidad de las narices, pero en el mientras tanto, en el momento en el que se abra ya la fase poco a poco, nos vamos a poder juntando varias personas ya y vamos a poder hacer un poquito de vida normal. ¿Os imagináis vosotros que se junten un grupo de colegas y que digan, oye, tío, niño, dame precio y os venís que tengo aquí un chalé y hacéis aquí un bolillo para nosotros? ¿Os imagináis mientras tanto algo de eso? Bueno, yo es que recuerdo que yo empecé de niño con mi amigo Paco, me contrataba para los bautizos. Yo tendría 11 o 12 años y sería como volver ahí. Sería como volver ahí, aunque también apunto en el que, hablando, cuando Alberto hablaba de los streaming y todo esto, lo que también, subconscientemente y conscientemente, lo que sí se nos está exponiendo es que la tecnología que tenemos ahora, tenemos una nueva necesidad tecnológica, esto del 5G o lo que sea, o lo que gea, ¿no? Porque estamos viendo las carencias de lo que no nos gusta, de lo que vemos. Por lo tanto, se nos está creando una necesidad de una tecnología que está ahí esperando, ¿no? Que no es una teoría de la conspiración, pero que sí trae soluciones a algo que se nos ha planteado con el virus. Porque, sin embargo, antes una visión muy positiva del 5G no la veíamos. Ahora sí nos lo notaría, porque diría, ah, sí, puedo verlo en directo, puedo verlo en 3D, mi grupo, puedo oírlo perfectamente, puedo recibir datos en 360 grados de ese concierto. Sin embargo, hasta ahora, lo que estamos valorando es que la tecnología que tenemos es absolutamente horrible para hacer esas cosas. Para que lo entiendas, tengo que decirte que no me he enterado de nada, pero yo como compañero del grupo te apoyo. Eso para que lo entiendas, si nos está escuchando alguien más fuera de los otros 5, y para que lo entiendas también, Gary. Traduce, Juan Alberto, por favor. Que ahora mismo no podemos tocar una banda a la vez cada uno desde una casa, porque tenemos un problema de sincronización con las redes actuales. Dicen que con el 5G, igual que un tío puede operar desde Sidney a corazón abierto en el PTS de Armillas, pues que puede que incluso, Eric, haga un ensayo con alguno de tus grupos, y que el batería y el bajista consigan con el 5G tocar a la vez. Algo que no se ha conseguido nunca. Pero parece una mariconada. Vamos a ver. Y no le tienes que oler los peos. Bueno, eso me parece... Bueno, vamos a ver. Entonces, la solución es como bien decir, con lo que ha dicho Antonio, que lo apoyo, no sé lo que ha dicho. Pero sí, lo ha dicho muy claro. Con la tecnología y toda la movida esta, la opción que ha dicho Manuel de irnos a los chalets, de los revistas, y grabar... O sea, bueno, pues yo mi idea... Es el mientras tanto. Los revistas. Entonces, bueno, pues creo que es el momento de cambiar las paquetas por un abridor y me pones caña. Bueno, a lo mejor caña tampoco es lo más idóneo. Bueno, eso también lo sabes por la otra vertiente que tenemos. Eric, elige otra cosa, que eso ya lo hace y lo tiene cerrado. No, no. No, yo caña no pongo. O sea, yo quedo con mis empleados para dirigir el negocio. Les doy un abrazo. Les paga esto en Navidad. Algunos se cabrean porque he abrazado a uno más fuerte que el otro. Y ya está. Ya se quedó sin paga extra este año, ¿eh? No, pero le he dado abrazo. Le he dado abrazo. Abrazo no puede. Tienes que hacerlo así, con el codo. No. Yo con mi plantilla a muerte. Nunca me jodiste. Nunca me jodiste. Nunca me jodiste. Oye, y en todo este tiempo que estamos ahí medio confitados, ¿os da a los que componéis o ha dado por componer algo o ni de coña? No está el chocho Bafalorillo. Yo por lo menos sí. Muchos lo han hecho. Muchos lo han hecho y le están poniendo un crédito estupendo. Mira, el último vuelo de Lagartija, como en mi casa tengo un garaje y no tengo coche, puedo usarlo de ensayo. Se quedó todo el equipo de Lagartija. ¡Hostia! Monté la batería de Eric. Monté, o sea, que puedo, tengo a mi disposición todo el material del grupo gracias a esa casualidad. Si no se hubiera quedado en el Fargue y nadie lo estaría usando. ¡Qué bueno, qué bueno! El caso es que sí, yo por lo menos he aprovechado y yo sé que no me da tiempo en este confinamiento a terminar lo que tenía. Porque llevo como unos 12 canciones así y tal y... Yo cada vez que puedo, a cualquiera de los compositoras de los grupos en los que estoy, le meto presión. ¡Compón! Porque si un batería compone, no hay composición. Entonces yo digo, ¡compón, coño! ¡Compón tú! Ya luego yo le pongo el ritmo. Claro, yo me preocupo. Yo le meto caño. ¡Compón, compón! Bueno, ¡compón tú! Hablando un poco, quería preguntarle antes de eso, perdona, a Juan Alberto, esto a ellos, porque por lo menos nosotros, como Lagartín, hemos podido editar el disco antes de todo esto y no hemos salvo de milagro. Es como la ola no nos ha pillado por días, ¿no? Pero también siento una gran responsabilidad con todos los compañeros que tenían los trabajos preparados para todas las equipas preparadas. No es solo el dinero que se pierde, sino es un trabajo de dos años que llevas trabajando en eso y quería ver cómo se lo han planteado ellos ahora con su nuevo disco ahora mismo en la calle. Nosotros, fíjate, nosotros lo sacamos el 20 de marzo. Nos habíamos tirado un año y pico trabajando un proyecto que a nosotros nos apasionaba de hacerlo con productores distintos, irnos a estudios distintos. Y nada, cuando empezó esto, se nos calentó el pico, como se dice vulgarmente, y dijimos, venga, vamos a sacar el disco que la gente que está encerrada en su casa pueda oírlo, le acompañe. Una idea súper romántica con la que estuvimos todos absolutamente de acuerdo, tiramos para adelante, pero que bueno, que probablemente es un suicidio a efecto... Creo que el antídoto para eso es que haga unas declaraciones subidas de tono para que te respire en el disco del mercado y salga cuando llegue la normalidad. Y podamos sacarlo en marzo de 2021. El triángulo de amor bizarro, el columpio de tu signo, vosotros, es una... Pues sí, porque... Bueno, en fin, que nada, que es una historia muy de corazón, pero que obviamente es un disco en el que hemos estado... Bueno, nos estábamos hinchando de trabajar porque era un disco que no sabíamos tocar. Como habíamos montado las canciones directamente en los estudios, estábamos ya a punto, nos las acabamos de aprender, no habíamos ensayado más en toda la vida, pensando ya empezábamos con los conciertos de promoción, nos íbamos justo la semana esa, toda la semana a Madrid a hacer promo y bueno, pues las promos que hemos hecho son entrevistas así por Zoom o por teléfono. Hemos grabado mil vídeos saludando a nuestra prima en redes sociales, pero obviamente no es como nos hubiera gustado sacar el disco. De todas formas, Nani tiene una visión muy interesante sobre esto, que decía ayer que estuvimos también hablando del tema. Hola, Andrés. Bueno, sí, yo creo que tiene una parte buena y es que normalmente nos come la vorágine, a todos los grupos hoy en día nos come la vorágine de las novedades, ¿no? Es una barbaridad. Sacamos los discos y prácticamente de una semana o dos semanas después está ya tocando, ¿no? Y yo llevo muchos años pensando que debíamos de publicar un disco y no empezaba a tocar hasta seis meses después. Y claro, esta circunstancia va a ser... Tu sueño. Tu sueño se ha cumplido, Nani. Eso solo lo hacen los que venden. En estas circunstancias no es ningún sueño, pero sí me da la impresión de que el día que toquemos el disco va a estar muy, muy, muy asentado, muy macerado por nuestros seguidores. Y eso va a ser bonito. Los que quedan vivos. Bueno, yo creo que va a estar guay y va a haber muchas ganas, ¿no? La putada de esto es que una cosa es aplazar todo octubre y otra cosa es que en octubre no podamos hacer gira ni presentación y tenemos que posponerlo a la primavera de 2021 o a no se sabe cuándo. Imagínate el 2021 que te digan que tienes 60 bolos, ya te da pereza. Era el síndrome de la cabaña. Y además me quedo. Y dice, yo como ni tres, yo soy muy raro, yo no. Bueno, pasa otra cosa que es que además, sea en octubre, sea en primavera del año que viene, todo el mundo que está ahora parado, que somos los que hemos sacado el disco en marzo, los que lo habían sacado como lagartija unos meses antes, los que lo tienen previsto para el verano, para después del verano, va a haber un tapón de todo el mundo a la vez, encima con una situación económica, con la gente con poca pasta en el bolsillo para comprar entradas. O sea que el panorama es muy complicado, pero al final, bueno, Erick tenía razón, los que estamos en esto, realmente hay una parte de oficio y hay una industria y hay muchos técnicos que están muy jodidos, pero los artistas, si no estamos preparados para esto, pues, en fin. El otro día nos decían, es que vosotros cuando empezasteis en la música, cuando nosotros empezamos en la música, nadie pensaba que podía dedicarse profesionalmente a la música. O sea, cuatro locos, pero ahora sí, ahora sí, los chavales con 17 años tienen clarísimo que van a dedicarse a esto, bueno, porque lo ven viable, pero cuando nosotros estamos en la música y poco más. Podríamos hablar una cosa bastante, y es que se hiciera una especie de ciclo semi-gratuito o algo así en cada ciudad. Eso, claro, eso implicaría que el país se tomara en serio la música y que hubiera una coordinación a nivel como nacional o algo así, o nacional. Podría estar muy guay que hubiera una inversión en ese sentido, para ir dando salida a todos esos grupos que se han quedado ahí colgados, pues que hubiera una especie de rueda en la que tanto Granada, como Sevilla, como Madrid, como Bilbao, como Barcelona, pudieran primero darle salida a sus artistas y luego acoger a artistas de otras ciudades. Dada la circunstancia, en conciertos que efectivamente tendrían que ser muy subvencionados, entre comillas. Lo digo simplemente porque no muera de aburrimiento y porque los grupos tuviéramos una cierta salida en ese sentido. Mira, por ejemplo, soluciones, ¿no? Ahora los cabezos de cartel ingleses por el visado no pueden venir aquí. Es el momento de cantar el disco. Para sustituir a todo ese público que demanda ¿Ha habido inglés? Grupos internacionales, vamos a cantar el inglés, es el momento. No sé yo si veo a Antonio o a Juan Alberto cantando. Sí, me ha dado tiempo también a terminar un disco. Vamos, como que lo que canta Antonio se entiende. No te cuento el inglés. Tengo uno terminado de unas poesías de Alfred Worden en inglés. 15 temas en inglés. Espérate, que me lo voy a decir. ¿Alfred qué? Se llama Alfred Worden. Se llama el disco y se llama Hello World. A mi disco me molaba, pero luego un poco pensado. Hello World. Perdonadme una cosa. Antonio, tío, te tengo que pedir una cosa. Porque viendo lo que tienes ahí detrás, me pone muchísimo que haga así, tío, y al azar saque uno de los discos de los vinilos que tienes ahí y nos lo enseñes, tío. Es que seguro que tiene que ser una puta pasada lo que tienes, macho. Cerra de buta. Esto lo habías preparado antes. Te lo juro que no. Oye, Joli. Lo has cogido. Lo has cogido entre cantores de Hispali y... Yo, si queréis, os pongo en streaming. Os doy el pantallazo de... Tú, si quieres enseñarnos algo, eres tú mismo, ¿eh? ¿Dónde? Algo que se pueda ver, ¿eh? Que te conozco. Hombre, ya que he pedido en mi colección de vinilos, lo digo que... No canta. No canta, no baila, no se la pierdan. Qué grande, qué grande. Ah, mira, ahora cuando han hablado los niños mutantes sobre... Como estamos todos en el colectivo Granada Ciudad del Rock, ¿no? Cuando hablaba Nani de soluciones posibles, lo que sí, ahora que estamos en la plataforma Granadina y Granada Digital, sí podíamos hablar un poco de cómo está enfrentando... Hablamos mucho, hemos hablado un poco también del ministerio, del ministro, del gobierno, pero a la hora de establecer puentes con el ayuntamiento, ¿cómo lo lleva Granada Ciudad del Rock? Bueno, pues estamos justo construyendo el puente. O sea, la verdad es que hay que entenderlo también. Están absolutamente desbordados. Hemos pasado... Que hemos estado tres semanas, quizás, debatiendo unos y otros las cosas que podríamos proponer, ¿no? Hemos pasado una batería de propuestas por parte del colectivo y del proyecto Granada Ciudad del Rock y ahora mismo estamos a la espera de abrir esa mesa de diálogo, una reunión con la alcaldía, con la Concepción de Cultura, etc. Y ayer me decían que probablemente sea la semana que viene y que bien, que guay, que las propuestas les parecen todas estupendas, que unas ya se están haciendo, como por ejemplo, por fin se están tomando en serio, no digo por este gobierno municipal, sino por todo, por fin se están tomando en serio aplicar la ley de la Junta de Andalucía para que pueda haber pequeños conciertos, conciertos de pequeños formatos, los bares, ¿no? Los bares, los locales de Granada, los restaurantes. Ya llevan dos semanas, tres semanas trabajando en ello con medioambiente. Parece que van a intentar que cuando vuelva la nueva normalidad esta, pues pueda haber esos conciertos que a lo mejor para nosotros cuatro no son muy importantes, pero es que hay mucha gente que se gana la vida tocando en la calle o tocando de bar en bar, ¿no? Hay gente que sobrevive con eso, con sus tres bolos, cuatro bolos, ¿no? Y es muy importante también por la cantera, ¿no? La cantera, es imprescindible que la cantera toque en algún lado y no puede irse a planta baja a tocar. Cuando tienes 40 amigos que van a irse a usted, no puedes tocar en planta baja. Evidentemente... Perdón. Evidentemente, probablemente un músico de la calle pueda sobrevivir con eso más que quizá un grupo profesional que esté editando eso, ¿no? Porque en el momento que era el legal, ¿sabes? En el momento que era el legal, hay tal atropello de impuestos y de todo que es muy difícil vivir. Yo, por eso, ayer llegaba a una reflexión y decía que para que el país tenga una economía buena hace falta tener una economía subvertida. Os digo el porqué. Países como México, o sea, ahora los camellos no pueden salir a la calle, la gente que trafica con armas, o sea, nada. Entonces, todo eso que era un alivio para el gobierno, como por ejemplo estos músicos, ¿no? Que no declaran nada, ¿no? En el momento que no pueden hacer nada, van a la paga vitalicia, que está de puta madre, pero se los tiene que encalamar el gobierno. Entonces, para que haya una buena economía legal, hace falta que la subvertida apostar por la economía subvertida a todos. Yo no voy a... Mira, estoy en paralelo... Oye, que igual que digo esto, digo lo contrario, que yo suelto un píldorazo... Ahí, ahí. Pero no es que lo... No, está de puta madre. Escúchame, estoy con compañeros que están tomando nota para sacar noticias ahora de todo esto y le estoy dando... No, de todo esto no, espero que no. Aquí hay un posible titular. En esto, si uno fuera mal a follar, imagínate el titular. Eric, Eric Jiménez, para que haya una buena economía es necesario la economía sumergida de un país. Estaría guapo. Evidentemente, igual que cuando yo... Mira, cuando yo saqué el libro de cuatro millones de golpes, yo le digo una cosa. Digo, coño, que me faltaba una pandemia, ¿sabes? Me faltaba una pandemia. Y yo me acuerdo un titular en El País que me dijeron, ¿tú a quién vas a votar? Yo digo, pues... Mi jornada... Estoy grabando el libro. Mi jornada... Cuando tenga un millón de euros... Claro. Todas esas mentiras, ¿eh? Bueno, ahora que ha hablado Eric sobre los camellos y tal. Aquí en Granada no sería una mala idea empezar a afrontar la legalización de la marihuana. No solo para el cultivo, para un beneficio de la agricultura granadina, ya que muchísimos agricultores están de acuerdo. Se acabarían los cortes de luz, se acabarían en el polígono. Se acabarían los cortes de luz, todo el mundo ganaría dinero, estaría la economía en medio, estaría flotando, la economía flotaría. Y no costa, y no le metemos más carga al gobierno. Exactamente. Legalizar la marihuana y se soluciona. Y legalizar todo. Legalizar todo. Y entonces, claro, los cuatro gilipollas que queremos legales... Coño, pero claro. Vamos. A ver, esto está siendo muy... Mira, aquí el problema es que para... Vamos a aportar soluciones. ...y hace falta una licencia fiscal. Para pedir limón hace falta una licencia fiscal. Y entonces, es tan lenta la burocracia que estamos en época de guerra. Y la historia es la siguiente. Si tú, un pobre, lo apes en la calle y dices, tu licencia fiscal, no la tengo. Lo detienen y tienen que darle de comer al Estado. Coño, no le tiráis licencia fiscal. Que si no es un coste, ¿sabes? Ese hombre... Hacerlo legal. Hacerlo legal a ese hombre. Legalizar a ese hombre. No, legalizarlo no. Dejarlo. O lo dejas, o lo apadrináis. O lo apadrináis. Púchame, Eri. Púchame. Si están prohibidas las aportaciones en los bares, en los restaurantes y en los pubs, ¿cómo van a legalizar el cultivo de marihuana en la vida? Yo creo que... El resumen de esta charla... Medicinal. Medicinal. El resumen de esta charla, Lagarty Honey, mil canciones, tres mil titulares, porque esto es titular cada cinco segundos. Menos mal que los conocemos y que obviamente ponemos en cuarentena o quitándole toda la seriedad posible a todas las cosas que estás diciendo. No, en cuarentena no, tío. Te equivocas totalmente. Aquí va todo muy en serio. Bueno, oye, pues... Yo qué sé. Voy a decir una cosa seria. Voy a decir una cosa seria. A mí me parece uno de los errores del decreto de... Bueno, no sé si aún es raro o no, pero hay una cosa que sí he hablado con otros gestores culturales, otros agentes culturales de la ciudad. Y a mí me parece muy importante. Y es que no se... No se ha previsto de ninguna manera presupuesto extra, al menos por ahora, presupuesto extra que venga a los ayuntamientos para levantar todo esto. En Cultura, por ejemplo, pero en ninguna otra área. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos que esperar que la ciudad se levante con el presupuesto de un ayuntamiento endeudado hasta las cejas que supera su deuda, su propio presupuesto, estamos muy jodidos. O sea, da igual que el ministerio apruebe las ayudas que tenga que aprobar para el cine, para la música, para estar guay. Sobre todo, hay muchas líneas de financiación para las empresas. Está lo que comentaba Antonio de poder cotizar a partir de ahora con no sé cuántos días. Vale, muy bien. Pero si queremos reactivar la cultura, hace falta un presupuesto extra en este ayuntamiento. En este ayuntamiento y en el de más allá y en el de más para acá y en el de más para allá. Si no hay presupuesto extra de la Comunidad Europea o a nivel nacional, va a ser muy, muy, muy jodido que podamos hacer nada. Porque, por ejemplo, en este ayuntamiento... También hay un problema. También hay un problema y es que si te dan ese presupuesto, hay tanta gente que tiene su concepto de la cultura, ¿no? Que... Claro. Yo creo que si queremos ayudar a la música y a la cultura hay que darle mucho dinero a los científicos para que solucionen esto rápido porque así no es plana. Bueno, si la metanfitamina también podría ser otra solución, los científicos. Yo propongo que los derechos de autor la mitad se los demos al Ministerio de Sanidad o de Ciencia, ¿no? Perdón, de Ciencia. Que, por cierto, el de Sanidad te gusta, ¿no? El Illa... No, Eri, me ha dicho alguien que te mola ese hombre. ¿Cómo habla? Porque es gallego y es filósofo y yo siempre toda la gente que no entiendo me ha gustado. Antonio Arias me encanta y todas las cosas que dice no las entiendo y me hace sentir un tío inteligente. Yo voy por la calle y me dice un tío hola, buenas tardes y sé lo que me está diciendo, no me aporta nada. Antonio me dice cosmos, depresión, equinoccio, equinoccio. Y yo digo guay, tío, ¿sabes? Porque es un tío listo. Entonces, yo para mí la inteligencia se basa en aquello que no entiendo porque lo que entiendo como ya lo sé no me... Es como salir... Claro, es como salir a un bar a comerte un plato que te comes en tu casa. Pues para eso, polla, ¿no? Mejor salir y comerte algo que no te comas en tu casa. Yo tengo bares y yo en los bares no como. Yo como en mi casa. Bueno, oye, que ya está, que ya hemos ya 45 minutos, que vamos a cortar, ¿no? ¿O qué? ¿Queréis decir algo más o qué? Vamos a cantar toda una canción. Las cuatro. Ah, vale, ¿no? Sin cinco genos, sin cinco genos. Podemos cantar bravo por la música. ¡Viva la vega! ¡Viva la vega! De granada. Digo que os quiero mucho a todos, a Antoñico, Erick, y a mis Juanicos, que os quiero mucho, que os cuidéis mucho, que os cuidéis mucho, cuidadicos, y que a ver si nos vemos pronto en un bar, aunque sea para beber y no para tocar. Erick, ¿tú qué sabes más? ¿Cuándo está previsto? ¿Cuántos van a caber? ¿Cuándo se puede abrir tu bar? Aproximadamente Tú ahora. Dale, dale. Dale, Erick. Venga. Minuto y resultado, Erick. ¿Sabéis por qué yo monté un bar? Porque yo estaba harto de estar de la tarde. Y abrí un bar para decir, coño, voy a abrir uno. Si este no me lo cierra, ¿no? No lo cierro yo, cojones. Si este no lo cierra. Y bueno, lo importante es que, bueno, de todo calma, que en el 2024 no hay ni un bolo y estamos al 10% Yo, yo soy hostelero porque lo he vivido. Siempre, ¿sabes? Yo no quiero dinero. Ahora lo que me produce pavor es porque hay que tener una medida higiénica y a mi bar viene mucha gente de fuera a verme y ya verme a mí con un delantal, con un casco, con un salvapantallas, con una mascarilla que a la oreja te ponen así y te da cuenta. ¿Eh? Pero bueno, yo pienso que pronto entraremos en encuentros de la tercera fase. Bueno, oye, que muchísimas gracias por haber sacado un hueco y estar con nosotros en Granada Digital que os echamos mucho de menos a nivel artístico, ¿vale? A nivel personal, con algunos tengo un poquito más de relación y también lo echo de menos, pero a nivel artístico de poder ir a vuestros conciertos y disfrutar con vosotros con la música, pues, se echa muchísimo de menos. Así que, mucho ánimo, aprovechad los que podáis para componer un poquito y que cuando pase todo esto puedan salir cosas y digamos, coño, aquello lo parí y lo engendré en esta putada que nos pasó y que os cuidéis mucho, sobre todo, que os cuidéis mucho, que se cuide vuestra gente más cercana y que no seamos cazurros y salgamos a la calle como locos que ya estamos viendo que no pasamos de fase. Entonces, por favor, también... Que vayamos a ver casi de mil en mil. No de bien. Bueno, un abrazo muy grande a todos, ¿vale? Un abrazo muy grande. Igualmente. Gracias, Mari. Os quiero. Un fin de... Gracias. Adiós, chicos. Chao.